Con el amor de Dios, estribillo y mandamos al más arriba Con el amor de Dios, estribillo y mandamos al amor Con el amor de Dios, estribillo y mandamos al amor Tu corazón y te coloquemos Cómo me mueran, sentirás, porque tu dolor En el mar me llamo, con el mar me llamo Y cuando te coge en el mundo, te caigo sufriendo La lluvia me sube, me sube, me baja No nos arrojes, no nos arrojes Y aunque tú subes, suba La lluvia me sube, me sube, me baja No nos arrojes, no nos arrojes Y aunque tú subes, pronto te harás al suelo Al suelo En tu nombre, en mi piel, hasta lo norte Y ahora risé, libre, lo primero a estar libre Si ahora pensaste, se ponga volando Que me muera muy lejos Viste una vez y no miras el nuevo Ya verás un el tiempo Tú lo que sube, me sube, me baja La lluvia me sube, me sube, me baja Tú nunca lo dudes, no lo dudes Y aunque tú subes, sube, sube Tú lo que sube, me sube, me sube, me sube, me baja Tú nunca lo dudes, no lo dudes Y aunque tú subes, pronto te harás al suelo Y aunque tú subes, pronto te harás al suelo Y aunque tú subes, pronto te harás al suelo Y aunque tú subes, pronto te harás al suelo Yo no me sube, me sube y van a Yo no me sube, me sube y van a Tú nunca, tú no es Yo no te, tú no sube Yo no te, tú no es al suelo Yo no me sube, me sube y yo no